¿Cuál es la primera reflexión? ¿Qué sentimiento le merece haber sido ratificado por la Cámara en esta función que lleva adelante? Bueno, lo que estas situaciones generan es sobre todo una enorme responsabilidad. Sobre todo teniendo en cuenta el apoyo unánime de la legislatura que agiganta el objetivo y agiganta el compromiso que uno tiene que tener. Hemos tratado en todos estos años de llevar adelante la gestión con prudencia, con responsabilidad, con criterio. Esta es una función más bien jurisdiccional, con lo cual uno tiene que aprender de quienes ejercen ese tipo de función todos los días, no tiene nada que ver con la función política tradicional a la que tal vez en otros cargos, como bien mencionaba el presidente del bloque mayoritario, hemos estado acostumbrados. Y hemos tratado de estar a la altura del organismo y cumplir con lo que la Constitución manda. Uno de los objetivos de la comunicación y de este espacio en particular vinculado con la comunicación legislativa es tratar de hacer lo más simple posible para todo el mundo las funciones y misiones de cada uno. En el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, nos puede explicar lo más, insisto, sintética y sencillamente posible cuál es la función que tiene, qué es lo que hace, a qué se dedica este organismo importante porque es un organismo de control del Estado. Exactamente, es un organismo de control externo para que la gente lo entienda, así como los fiscales penales se ocupan de las conductas penales de toda la sociedad, además de los funcionarios o empleados de la administración pública y los diferentes poderes, en el caso de la Fiscalía de Investigaciones es exactamente la misma función, pero relativo al aspecto administrativo, de todos los poderes del Estado, de todas las empresas del Estado, de las entidades autárquicas, así que tiene una función de gran importancia en la estructura institucional de la provincia. En líneas generales, en estos 6 años que ha estado al frente de la Fiscalía, ¿cómo es el nivel de trabajo y de aceptación de las reglas por parte de los distintos funcionarios de todos los poderes, como usted señala? Digo, insisto, en líneas generales, sacando hechos puntuales que por supuesto debe haber, ¿no? Bueno, los hechos puntuales en general han sido conocidos públicamente, pero voy a contar una anécdota. Nosotros trabajamos muy fluidamente con gente de ONU y hace 2, 3 años atrás, no tanto, tuvimos una colaboración por parte de un representante de ONU que vino a hacer una especie de inspección de cómo funcionaban los organismos de control en la provincia de Río Negro vía la Fiscalía de Investigaciones. En una reunión que compartíamos con el Tribunal de Cuentas y donde estábamos nosotros también, esta persona que además hace esta misma tarea en el mundo, no sólo en la Argentina o en Río Negro, dice, pero yo lo que no encuentro acá son hechos de corrupción graves. Bueno, para nosotros eso realmente es un orgullo porque uno, si bien tiene la función de controlar el funcionamiento de todo el Estado, que gente que viene a hacer ese tipo de control de manera externa vea eso respecto de la administración pública de Río Negro, bueno, es un buen dato para todos los rionegrinos. Fabián, ha sido muy amable, muchas gracias y éxitos en esta gestión que, bueno, reinicia a partir de abril. Muchísimas gracias.